e infarto en los penales ya hacía en el terreno del juego un hombre de cuadro ya le voy a ver el número, a ver dése vuelta dése vuelta, muésteme el número el número 17 Tapia, que también está reventado el hombre, va a venir el centro seguramente del sector derecho del Pato Romero 6 más, 6 más, se lo dije 6 más, viene el centro la pelota la va sacando Toro con golpe de cabeza va recuperando Rivaldo Hernández, va dejando epa, le quedó larga para el Pato Romero ahí la traga, pobreza el cuadro de Copiapó bueno, son 6 minutos más, a contar del término ya se está jugando el primer minuto en realidad, de estos 6 minutos y el cuadro de Cobreloa deberá en estos instantes poder quedarse con un gol más, si es que quiere clasificar a los octavos de final de este torneo así es, la tiene Montoya la pelota la van dejando ahora para que van metiendo profundo se viene la contra, epa, está Opsay lo pillaron en Opsay a Torres cuando arrancaba por el centro izquierdo, se salvó el cuadro de Cobreloa, levantó la pantalona si, me corrió un hielo me dio un susto la pelota la batería del cuadro de Cobreloa ahora con... ah, que pasó, que pasó que pasó, la tiene Retamal ahí está Retamal, se va a juntar con su hermano ahí está, Christopher y Sebastián Sebastián y Christopher retrasan el balón para Matamala cuando ya es un hombre en el cuadro de Cobreloa resentido, viene para Christopher en el pase de Matamala muy profundo, muy largo buscando al rulito a Christopher Retamal la pelota se va afuera del terreno de juego ahí lateral, ahí saque de fondo que favorece al cuadro de Copiapó cuando queda resentido Rivaldo Hernández ahí en la banca de su frente del cuadro de Cobreloa se va afuera del terreno de juego Cobreloa con nueve Cobreloa con nueve se viene el cambio del cuadro Naranja si, abandona efectivamente el número tres Rivaldo Hernández entra el número dieciséis Rodrigo Corrales Corrales entonces Gonzalo Gonzalo Corrales ah, uno de los Corrales de la dinastía Corrales de acá ahí está ingresado en el terreno de juego sí, Rodrigo Rodrigo Corrales sí, Rodrigo Corrales o Gonzalo así es vamos ahí está la pelota la va teniendo primera intervención del fútbol de Corrales ahora mira el horizonte se va a meter adentro de la bomba central donde está el Nico Palma Palma va tocando para aquí para Matamala Matamala la va dejando cortita ahora para aquí maneja la zurda Matamala mira el horizonte vamos Matamala introduzca el fútbol póngale ganas a la cosa ahí viene Góngura por el centro izquierdo viene el centro el centro que va al segundo ¡palo! pasó, pasó, pasó la pelotita cruzó todo el ancho de la cancha cuando rebota el nombre del cuadro de Cobreloa era ya Montoya llegaba ante la marca de Corrales rebota la pelota y se va al lateral que favorece al cuadro de Copiapó no ha podido ingresar en lo que es del partido tanto en el segundo como en el primer tiempo en las líneas defensivas las últimas del conjunto de Copiapó y la mayor parte de sus juegos se ha basado en tiros de fuera del área en donde está atento digamos Matías Zamora el gol fue a través de una jugada de esa manera pero ha sido difícil poder tratar de pasar las líneas defensivas del conjunto visitante cuando el juez del partido le dice un hombre del cuadro del banco de suplente amarilla para usted están reclamando todos ahí hoy día amarilla no ojo ya estaba oh expulsado lo ha hecho lo ha hecho lo ha hecho no sé quién es el que el que está en el banco de suplentes no es un jugador de campo es un jugador de campo por eso que estaba en el terreno del juego parecía lo que le pasó al Ceba Ramírez con Copiapo me parece que es Heredia porque ya tenía tarjeta amarilla le puso la segunda y lo echó Heredia entonces cabecera 10 roja estaba estaba expulsado la pelota viene en el centro ni Matamala ni Parra ni Góngora ni tampoco Sebastián Retamal pudieron pinchar esa pelotita 48 48 y vamos hasta el 51 51 quedan 3 la pelota la pelota viene larga 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 buscando a Torres que ya no da más la marca de Corrales toca para Rojas Rojas de primera para Nico Palma la tiene Palma ahí está Palma se saca la marca de 1 ahí está Palma cruza la mitad del terreno en el juego vamos Nico Palma la abren para Osorio Osorio para Palma Palma de primera que bonita jugada para Matamala otra para Palma esta es es un golazo se viene Palma 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 en el centro Peral 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 para Cubrelua hay Peral cuando se vino Nico Palma desde el fondo creando como los mejores albañiles se metió al área cruzó casi toda la cancha y por detrás ante la marca de tres hombres del cuadro escopio tarjeta roja al técnico ahora lo van a echar al técnico tarjeta roja y está molesto va a encarar al árbitro tiene que ir el cuarto a poder calmar un poco Eduardo Astubillo ya que está muy molesto me parece que el penal es claro vamos a ver la imagen porque se lanza por detrás en contra de Palma que había hecho una jugada por el sector derecho al estilo arquitectónico del mejor constructor civil era unifel del mundo del fútbol así que está Parra frente al arquero Zamora la presión de este partido en donde si hace un gol habrá definición a penales y quien te dice que lo gane en los últimos minutos así es cuantos todavía no se va el técnico del cuadro que me ha puesto puede agregar un par de minutos más de alargue y que no pensar que lo pueda ganar dentro de los 90 y fracción la pelota es penal porque ya se venía el Nico Palma se vino construyendo paredes desde el fondo lo dijimos esta puede ser se metió le pusieron a María a otro integrante del cuerpo técnico del cuadro de Copiapó le puso a María lo van sacando al ayudante técnico del cuadro de Copiapó hay tarjeta roja para el técnico el ayudante técnico reclama por la gente que está afuera porque si están afuera que van a hacer si están afuera no tiene nada que ver con lo de adentro le va a pegar a esa pelotita es que yo quiero ver la jugada después porque me parece que fue penal no de que le entraron le entraron por detrás le entraron por detrás al Nico Palma cuando la pelota ya se iba ya se le iba vino un hombre del cuadro de Copiapó y responsablemente se tiró por detrás lo hizo caer al Nico Palma hay penal para el cuadro de Copiapó le va a pegar el 9 le va a pegar el tanque yo lo dije voy a venir el tanque y es el Rey Midas lo que toca dentro del área es gol tuvo una y se la hizo explotar en las carillas al portero reclama el capitán ahora del cuadro de Copiapó que se quedó con la camiseta número 13 Toro que se quedó con la tarjeta amarilla le reclama y le juega y le dice váyase para allá no quiero problemas hay penal hay penal para el cuadro de Copiapó cuando tenía el triunfo en la bolsa el cuadro de Copiapó se le está escabullendo entre los dedos le va a pegar Luciano Parra le va a pegar el goleador frente a frente con Zamora face to face cara a cara como el viejo este dos actores una sola escena dos actores y doce metros de distancia don Javier difícil está toda la gente esperando este momento está Parra con el balón este es el momento más complicado para cualquier jugador en lanzar un penal ojalá que todo resulte bien aquí en Calama así es está Luciano Parra recibe las instrucciones del árbitro Franco Ramos ¿sabe qué? al que le hicieron el penal Nico Palma no lo quiere mirar está de espalda está de espalda el Nico es una tremenda jugada el Nico le va a pegar Parra ahí está Parra Parra ¡Gol! 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 ¡De Cobrelua! apareció Luciano Parra le pegó abajo a la izquierda el portero Zamora el portero se tiró a la derecha y el gol del cuadro de Cobrelua 52 52 52 52 Parra dice que Cobrelua ahora y solo por ahora le está ganando 2 a 0 y esto se va a pegales ya que en Calama sangre fría para el goleador Loíno Luciano Parra esperó que el arquero Matías Zamora se lanzase al lado derecho un tiro liviano pero esperando la acción del portero y meta de copia a poco golazo de Cobrelua de penal lo está ganando por dos tantos a 0 celebra la gente y cuidado con esta última así es cuidado con esta última cuando suenan los petardos suenan los cuentos la pelota la pelota el cuadro de Cobrelua ahora se va a venir en el fondo la tira la tira la tira la tira va a meter golpe de cabeza para Parra tenía que haberse la dejado al rico a Ricardo Matamala ¿sabes qué? expulsaron expulsaron a Góngora expulsaron a Góngora en el cuadro de Cobrelua sí no expulsaron a Góngora cuando se van en contra de Parra se le fueron todos se le fue el partido de las manos al juez del partido le dicen tranquilízate los hombres de Copiapó también fuera viene Tapia por detrás le pega Matamala esto se desvirtuó pero yo a mí me parece que esto es parte del árbitro el manejo del juego en su momento no debería haber generado la expulsión cuando se agarraron los jugadores quizás una tarjeta amarilla el partido se empieza a desvirtuar se le está arrancando de las manos el conjunto de Copiapó también con muchos expulsados debe sentirse perjudicado no hemos podido ver la imagen porque lamentablemente no nos da para poder conocerse efectivamente fue penal o no nosotros desde acá lo podemos ver pero esto es lo que es el fútbol lo que ocurre cuando uno se siente injustamente en algún momento perjudicado yo creo que Peral fue estimado sí, sí fue penal después de todo lo que se armó el juez del partido con la prepotencia como decía uno de nuestros roja para Matamala roja para el capitán roja para Matamala roja para el número 3 del conjunto de Álvaro Valdivia y termina termina el juez del partido prefiere penales para que esto termine aquí claro ahora el juez para evitarse todo este tipo de problemas ¿por qué no terminó el partido cuando fue la trifulca ahí de Parra cuando se enreda con el hombre del cuadro y Copiapó podía haberlo terminado perfectamente ahí y Copiapó y Cobreloa no podían haber quedado con un hombre menos y se hubiera evitado toda esa trifulca que se armó cuando se armó la trifulca el árbitro terminó el partido y chao 2 a 2 pero ahora se arma toda la digamos el enredo ¿por qué? se fue enredando lo dijimos ahí va el veedor de los árbitros lo dijimos se fue enredando la prepotencia del juez del partido fue también siendo factor fundamental en los reclamos de la gente de Copiapó en los reclamos de la gente de Copiapó 2 a 0 ganó el cuadro naranja nos vamos a los lanzamientos penales expulsados por Doquier Rojas en Copiapó Góngora el capitán Ricardo Matamala Bastián Valdés Rojas en el cuadro de Copiapó Valdivia Heredia en el cuadro de Copiapó y el cuerpo técnico también el director técnico del cuadro de Copiapó también con tarjeta roja bueno el tema y el problema cuál es que Cobreloa llegase a clasificar o llegase a clasificar Copiapó va a ser problemático porque se van a encontrar con menos jugadores los más importantes para algunos así que veremos bien qué es lo que pasa en este torneo en donde el partido me parece tuvo todos los ribetes de ser un campeonato de eliminación un partido de eliminación así es oiga hay que decir que mañana se siguen vendiendo las entradas para el partido a las 20 30 horas en el estadio zorros del desierto entre el conjunto de Cobreloa el conjunto de Temuco se van a habilitar boleterías en el estadio para que ustedes puedan disfrutar para que ustedes puedan vivir el encuentro entre el cuadro naranja lleven sus banderas van a ver regalos de banderas pero no van a ser para todos así que aquellos que ya tienen una banderita de Cobreloa que la puedan llevar y además de eso les queríamos comentar que fue Cobreloa quien realizó los antígenos de manera gratuita para aquellos vendedores que ya van a estar apostados en los sectores del estadio zorros del desierto César porque el fútbol se viene el fútbol se viene tanto la definición de Perales como lo que se va a vivir mañana frente al cuadro de Temuco estimado amigo César que no se le devuelta el paraguas no, no, perdóneme no, le digo yo por el paraguas de verdad pongamos lo serio pongamos lo serio si, por favor mire que la gente de Sucha ya prende con agua si, si le pido disculpas la sombra la sombra correcto podríamos preguntarle a ver si Rubén se puede acercar para que nos dé alguna mayor información sobre la gente que va digamos a estar en el día de mañana si va a haber algún requerimiento especial se van a vender entradas presenciales en el estadio se están vendiendo entradas presenciales también en la sede del club para la gente que todavía no sabe utilizar el tema del ticket ticket plus donde se pone a la venta las entradas del cuadro de Cobreloa así que usted puede ir a la sede puede ir al estadio puede ir a ver qué es lo que va a pasar en definitiva vamos a ver vamos a ver qué son los hombres del cuadro de Cobreloa que van a estar ahí me parece que por el tema de la cantidad de personas que hay en el sector derecho de la cancha el conjunto minero y la definición de penales será en el otro sector en el sector derecho perdón en el izquierdo de este camping de Cobreloa así es aquí hay hinchas loinos o mejor dicho en la sub 21 son los jugadores del fútbol adulto y grandes personas que están esperando que Cobreloa pueda clasificar así es cuando mire los muchachos rápidamente se van corriendo van corriendo y se van a cambiar de lugar si son vivos se van a meter por el otro costado por atrás de la otra reja allá van a entrar y siguen tirando los petardos los cuetes y todo lo demás la gente del cuadro de Cobreloa se van a venir los penales el Nico Palma quería jugar en este lado de acá en el lado izquierdo para nosotros hubiera sido ideal hubiéramos estado acá insito ¿sabes qué? me hubiera metido dentro de la cancha y hubiera relatado la hora que venga que no le dé miedo el sol venga a disfrutar en esta definición de penales bueno no, que acá estamos bien tranquilo tranquilo después vamos a estar todo el rato al sol ahí no hay que disfrutar desde la lejanía para ver mejor a los ejecutantes todavía no nos ha mandado la información sobre cuáles van a ser los ejecutantes pero los vamos a ir nombrando estimados los vamos a ir viendo de acá cuando vayan caminando en esa caminata de 40, 50 metros donde se le pasa toda la vida futbolística se le pasa todo el partido le van los nervios va el número 19 19 del cuadro de Copiapú el primero en ejecutar parte del cuadro Copiapú 19 entonces José Luis Olivares 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 entonces en los penales aquí está penales ponemos penales acá a este otro lado y vamos viendo vamos viendo miren 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 los muchachos que son vivos van a abrir la reja y se van a poner igual atrás del arco le dije oiga le quería comentar que reclama mucho la gente de Copiapú que nos está viendo hoy día a través de las plataformas sobre el penal dicen que nos fue bien cobrado sin embargo hubo otro penal que creemos nosotros que fue un tiro libre que lamentablemente el árbitro se equivocó y lo hizo el sector adentro el Nico ¿por qué tenemos la culpa? Nico se hemos relatado puros videos de Nico grande Nico pasa el Nico Maturana pasa Pablo Pablito Orrito por ahí pasa también el chico Carrasco por acá vienen otros jugadores más Mario Parra Mario Parra Nicolás Orrego ahí encargado de la pirotecnia para clasificar a otra fase encargado de la pirotecnia para allá los muchachos ahí va el veedor le dice a los muchachos que no pueden estar ahí lo encargado de la pirotecnia siéntese acá le dice siéntese acá no sea fresco Nicolás Maturana quiere la mejor el Nico quiere la exclusiva quiere grabar quiere la mejor la mejor foto la mejor visión de que el partido pasó por muchas situaciones futbolísticas creo que el arbitraje en nada emarañó el triunfo del cuadro minero cuando ya se prepara el número 19 José Luis Olivares está el arquero y el metalovino el jugador Rojas el seguidor Rojas ahí está el pestaña Sebastián Rojas está Olivares también dos actores para una misma escena el Nico Palma quiere que comience el tiro porque se quedó con la jileta capitán sortearon el lado el Nico Palma dijo juguemos acá en el lado norte no dijeron vamos al lado sur se van para allá nomás ingresó gente del cuadro Comiapó también para el otro lado suplentes también vamos a ver qué es lo que va a pasar le llegan alguna cosita alguna botella con agua a Bastián ah no Bastián Valdés se va a meter afuera también va a John Góngora fueron los que estaban expulsados con el con Matamala con el equipo del plantel que nos fue nominado sí con lo que nos están nominados así que ahí la mejor exclusiva la que era el Nico Maturana podríamos contratarlo como 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 camarógrafo para la próxima le va a pegar para Olivares 3 2 1 comienza la definición Olivares gol gol para Copiapó Olivares Olivares y le hace un gesto a la banca del cuadro de Cobrelova para mandarlos a callar tranquilo sereno pierna derecha a la derecha del portero Rojas este se fue a la izquierda lamentablemente para el cuadro de Cobrelova afortunadamente para Copiapó la pelota adentro hay gol para el cuadro Copiapiro 1-0 bien la definición de Olivares se viene ahora el Pato Romero atento está el meta de Copiapó Matías Zamora pero también el Pato para poder generar este penal Zamora y Romero Romero y Zamora 12 metros una pelota un grito va el Pato Romero va Romero Romero gol gol de Cobrelova Romero el Pato pelota a la izquierda portero a la derecha gol de Cobrelova 1-1 en la definición de las penales se prepara Hans Torres el número 11 el que estaba cansado eso puede ver Mar quizás en el penal me hace acordar un poco a las definiciones a penales de la selección chilena estimado César así es estamos acá nerviosos estamos estamos atentos estamos atentos Torres camiseta número 11 para Copiapó que también tiene amarilla Torres y el Pestaña Torres y Roja ¡TORRES! ¡TORRES! ¡GOL! ¡GOL! ¡DECOPIAPÓ ¡TORRES! ¡Fuerte al medio! el Pestaña a la izquierda la pelota adentro nomás y también manda a callar a la banca del cuadro de Cobrelova que estaba ahí le dice silencio silencio que vamos 2-1 Corrales es el que viene ahora Rodrigo Corrales ahí está Corrales entonces ahí está Corrales le va a pegar Gonzalo Corrales le va a pegar camiseta 16 Corrales y Zamora Zamora y Corrales pitazo de ramo ¡CORRALES! ¡GOL! de Cobrelova con qué frialdad Gonzalo pegadita al parante la mano derecha se tiró Zamora no llegó no llegó golazo de Cobrelova en el penal golazo de Gonzalo Corrales definió certero en el palo derecho del arquero se prepara ahora Jan Toro el número 3 estimado César este puede ser el momento el complicado de los penales el tercer penal siempre es clave es el penal clave si se le va puede tomar la ventaja el cuadro de Cobrelova si lo hace le entrega toda la responsabilidad al cuadro naranja va Toro pierna izquierda de Toro capitán del cuadro de Copiapó después de la expulsión de Orillana va Toro le pegó con pierna izquierda ¡TORO! ¡CASI! ¡GOL! ¡GOL! ¡De Copiapó! a la izquierda arrastrado se tiró el pestaña la alcanzó la alcanzó a tocar pero no lo suficiente y la pelota la pelota siguió su camino inexorable para abrazarse con las piolas Copiapó tres Cobrelova dos en definición a penales Bastián Osorio el número dos por el sector derecho el lateral es el que hace la definición a penal en este tercer penal para el conjunto minero tercer penal para el cuadro de Cobrelova le va a pegar Osorio ahí está Osorio cara a cara con Zamora ¡Osorio! ¡GOL! ¡3 a 3! ¡Osorio! ¡Osorio! ¡3 a 3! para Cobrelova portero a la izquierda la pelota a la derecha nada tuvo que hacer Zamora 3 a 3 cuarto penal para el conjunto de Copiapó después de la buena definición de Bastián Osorio es el jugador Luis Rodríguez ahí está Luis Rodríguez camiseta 20 este le pegó un zambombazo de media distancia la sacó el pestaña ojo está muy recto la pelota está recto el balón Rodríguez y Rojas vamos Rojas confía en ti ¡Rodríguez! ¡Palo gol! ¡Gol! ¡Con suspenso! ¡De Copiapó! Rodríguez le pegó a la izquierda del portero Rojas que no se movió la pelota pega en el parante y se va adentro a anidarse a las piolas del portero del cuadro de Cobrelova 4 a 3 4 a 3 lo gana Copiapó uno de los hermanos el número 15 Cristófer Retamal es el siguiente para el cuadro de Cobrelova estimado César así es se pone Retamal detrás de la pelotita ya toma distancia va a venir el juez del partido Franco Ramos pitazo a la boca Retamal ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cobrelova! Cristófer Retamal Cristófer Retamal pelota a la derecha cuerpo del portero a la izquierda 4 a 4 y se viene Matías Zamora el capitán perdón el arquero del conjunto del cuadro de Copiapó arquero frente arquero es esta arquero frente arquero Zamora y Rojas Rojas y Zamora viene Zamora le va a pegar le pegó Zamora ¡Atajó! ¡Vamos! ¡Atajó! 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 ¡Atajó el pestaña! ¡Vamos! ¡Atajó el pestaña! ¡Atajó el pestaña! ¡Atajó el pestaña! La pelota fue a la derecha ahí inclinó el cuerpo el pestaña y dijo que Cobrelova le va a ganar dos Copiapó ahora toma la ventaja el cuadro naranja el pestaña el pestaña el pestaña dice que Cobrelova puede tomar la ventaja y ganar esta serie Oiga y se viene Luciano Parda el que lo quería a ustedes de que ingresó el que siempre es el goleador del conjunto minero así es le va a pegar Luciano el Nico Palma no lo quiere ver los jugadores abrazados la banca también Orrego grabando la mejor ubicación el Nico Maturana también quiere saltar el terreno de juego le va a pegar Palma se viene el agente del cuadro de Cobrelova le va a pegar Parra vamos Parrita le va a pegar Luciano el goleador uno dos tres Parra gol 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 de Luciano como la picó Luciano como Alexis Sánchez en la final del 2015 se la picó el portero Zamora se tiró a la derecha la pelota a la izquierda pegada al ángulo superior y ahí estaba la celebración del cuadro de Cobrelova Luciano cuidado cuidado César Parra 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 en el gol Parra en la definición Parra en el golazo Cobrelova cinco copia por tres celebra la gente de Cobrelova saltó Axel Río saltó Mario Parra saltó el Nico Maturana también Nicolás Urrego a celebrar y ahí ya está viene al Colorado al niño de Cobre el cuadro de Cobrelova Axel Río celebrando junto a los muchachos también está el Nico Nicolás Maturana contento la gente está feliz muy feliz el zorro está bien vamos a bailar vamos a trotar Cobrelova ganó pasó de fase y sigue en competencia Luciano Parra así es el último penal me dicen del switch mientras la gente está contenta César está tranquilo estaba sin nervios vino se puso detrás de la pelota tomó la responsabilidad y ahí está Parra la picó la pelota dentro y al gol del cuadro de Cobrelova se va cabizbajo la gente copiapodo vendió cara la derrota en el día de hoy muchos expulsados partido álgido de mucha de mucha de mucha emoción César bueno los jugadores de Cobrelova se abrazan con parte del plantel profesional de la primera edición el que va a estar mañana de la primera vez el que va a estar mañana frente al cuadro de Temuco están muy unidos vamos a hablar con el portero de Cobrelova la figura del encuentro en esta definición a penales el meta Sebastián Rojas el pestaña en un partido tremendo en donde claramente el conjunto minero se queda con este triunfo y la felicidad para el cuadro naranja a ver si podemos conversar con el meta bueno o sea un partido importante estaban complicados en el último minuto se logra quedar con la victoria que te parece si nos podemos mover un poquito más acá que te parece el partido y el encuentro finalmente pudiste tapar un penal tarjeta amarilla buenas tardes primero si fue un un partido que a ratos fue mucho más complicado de lo que esperábamos pero lo subimos sacar adelante de buena manera un poco de altercados que fue lo que pasó en la cancha estaban molestos por una jugada pero no se cobró un penal antes que te pareció el arbitraje también si es que es difícil que el arbitraje sea 100% efectivo porque fue un partido con mucho roce entonces no se había muchas patadas muchos empujones y a ratos se vio se vio ensuciado el juego pero creo que subimos a saltar esa valla y dimos un mejor paso ahora se viene este playoff estos partidos en Santiago cuáles son las expectativas que tienen como equipo el partido que venga primero afrontarlo y tratar de llegar lo más lejos posible ojalá salir campeones tenemos un buen equipo creo que podemos hacerlo tenemos un buen plantel podemos hacerlo algún saludo para la gente que te está viendo cerca de mil personas estuvieron presenciando en vivo y en directo en esta definición de penales sí un saludo a mi familia que me ha apoyado incondicionalmente y un saludo a la gente también que que nos está apoyando y que que nos sigan apoyando eso muchas gracias Sebastián Rojas el más importante en esta definición de penales que te va a ir muy bien muchas gracias bueno y estamos acá estamos primero ahí para después estar con Patricio Romero estamos acá muchachos con la alegría de siempre de acá con Luciano Parra por favor Luciano partido importante infartante lo terminan ganando en el último minuto con un penal una gran jugada del Nico Palma lo pateaste con categoría ahí y después en la definición de penales sí la verdad es que como tú dijiste fue un partido que tuve de todo muy entretenido para la gente que lo vino a ver lo sufrimos pero ha sido el fútbol si no se sufre no vale muy contento por la clasificación y por todo el esfuerzo de mis copieros que lo dejaron todo el día ¿lo sorprendió la gente de Copiapó luchando hasta el final? sí la verdad es que ya lo habíamos hablado en la semana de que iba a ser un equipo que se iba a echar atrás iba a jugar con el resultado de la ida y nada nosotros teníamos que estar tranquilos no desesperarse que por momentos pasó pero nada gracias a Dios salió el gol en la última jugada y muy contento de ayudar al equipo con el gol la sangre fría para bater el último penal en el último minuto en los 90 sí, sí la verdad es que tenía hambre de hacer gol quería jugar nada la verdad es que se pedió tirar el penal en el 90 después en el último también tener la frialdad para poder hacerlo así que nada muy contento por el equipo por Virupo y nada en lo personal todo bien fuiste decidido ahí en el picotono ¿no? sí, sí lo tenía pensado desde antes de hecho la quería vigar antes pero dije pensé que sabía que se hacía el gol en el 90 digamos definición de penal así que dije la pico en el último gracias Luciano quería mandarle un saludo a toda mi familia a mis papás a mis dos hermanas que nos están viendo y a toda la gente que me apoya muchas gracias a todos y nos vemos ahí estaba Luciano Oparra entonces para el cuadro bueno y estamos con Patricio Romero otra de las figuras del partido anotó su definición a penal un encuentro difícil frente a un cuadro de Copiapó que logró mostrar también su juego finalmente logran sacar este escollo y clasificar para otra fase de este torneo de formación hola buenas tardes si la verdad que se costó más de lo esperado pensamos que no iba a costar tanto pero gracias a Dios se dieron las cosas y nada contento feliz pasamos siguiente fase y esperamos que llegara a la final y poder ganarlo porque no bueno partido difícil lograron anotar en el último minuto lo comentabas tuviste tu tiro libre también te la sacaron justo a través de un cabezazo por la barrera que es lo que esperas con este equipo para lo que se viene ahora nada esto es Cobreloa mierda ahí van a hacer la entrevista entonces aquí estamos con con Patricio Romero que le pareció el partido amigo no fue la verdad que fue un partido muy difícil le ganamos a Copiapó un buen rival bueno Pato la alegría de los jugadores de Cobreloa de la clasificación de tus compañeros cuáles son las expectativas que tienes con ellos no es la verdad que un grupo extraordinario un grupo muy unido y lo único que espero es que podamos seguir pasando de ronda pero con el equipazo que hay de seguro que así va a ser algún saludo especial para la gente si primero que nada quiero mandarle un saludo a mi madre a mi padre que que la verdad ha sido un año difícil pero pero gracias a Dios aquí estamos dando la pelea y también a mi a mi pareja que que la amo que que ya queda poquito para que disfrutemos y y nada mis suegros también que de seguro me están viendo y en realidad a toda la gente que me apoya a toda la gente que me quiere el bien y como les repetí la verdad que ha sido un año muy muy difícil y pero nada ya se vienen cositas buenas ya vamos a estar con toda la familia celebrando y nada lo amo mucho muchas gracias patricio el pato romero el jugador de cobreloa nosotros ya estamos cerrando acá desde el camping de cobreloa desde la cancha número 2 cobreloa lo gana por definición a penales por 5 tantos a 4 el cuadro minero está en otra fase más del fútbol de formación muchas gracias a todos y todas quienes nos estuvieron viendo a través de las plataformas de cobreloa que les vaya muy bien hasta luego será para otra otra jornada del fútbol de formación del fútbol de cobreloa Gracias.